10 valores para el éxito. 1. Responsabilidad. Hazte responsable de tu vida. Hazte responsable de tu vida. Hazte cargo de tu vida. Todo es gracias a ti, todo es culpa tuya. Todo es por ti, todo es por tu culpa. Así que hazte responsable de una vez. 2. Carácter. Carácter. Sé íntegro. Que tu sí sea un sí. Que tu sí sea un sí. Sé transparente. El carácter es la base de la influencia. La influencia es la base del liderazgo. Y el liderazgo es determinante para el éxito. Así que definitivamente actúa con carácter, con principios, con valores. Transparente. Íntegro. Abundancia. Tercer valor. Abundancia. Abundancia. No escasez. Capacidad de que quepa en tu mente toda la prosperidad. Capacidad de que quepa en tu mente que hay suficiente. Que hay suficiente. Piensa absolutamente en ese concepto. Disciplina. Cuarto valor. Disciplina. 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 La madre de los valores para el éxito. La disciplina definitivamente es el valor madre para el éxito. Y la disciplina aplicada genera resistencia. Pero la disciplina manifestada en el logro genera felicidad. No te resistas más a ser disciplinado. Y llévate ese gozo de la victoria. Esa sensación de triunfar. Cada vez que logras hacer lo que tienes que hacer. Así no lo quieras hacer. Claramente la intencionalidad. La intencionalidad tiene que ver con que todo lo que hagas tenga impacto de valor para la vida de los demás. Que todo lo que hagas tenga trascendencia para toda la gente a tu alrededor. Que todo lo que hagas tenga permanencia en el tiempo. Actitud. Actitud. Ya hemos escuchado muchísimo ese valor. Seis. Actitud. Actitud. La forma como reacciona ante las circunstancias de la vida. Cómo opero. Cómo me muevo cuando me pasan cosas en mi vida. No pierdas fácilmente tu actitud. Tu actitud tiene que ver con tu estado de ánimo. Con tu alegría. Tiene que ver cómo eres ante todo lo que nos pasa en la vida. Séptimo. Esfuerzo. Amigo. Esfuérzate. 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 Rómpe los límites. Rómpe los límites. No te quedes en ese concepto de solo hacer lo mínimo. Siempre haz lo máximo. Siempre haz lo máximo. Siempre haz lo máximo. Esfuérzate. 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 Octavo. Crecimiento. Crecimiento. Un valor increíble. Tienes que exigirte tener crecimiento. Ir por más. Crecer. Ganar. Lograr más. No solamente es tener mentalidad de abundancia. Sino también obligarte a crecer. Uno está más ligado a la productividad. Y el otro está más ligado a la riqueza. Equipo. Solo llegamos más rápido. Solo avanzamos más rápido. El equipo. Llegamos más lejos. Piensa en tu equipo. Piensa en tu equipo. Es sumamente importante este valor. Y claramente exige conciencia. Porque el ego no le gusta trabajar en equipo. Tienes que obligarte a querer trabajar en equipo. En sumar talentos. En sumar valores. En sumar incluso con tu pareja. El primer equipo que tiene que funcionar es tu pareja. Ese es tu primer equipo. Ese es el noveno valor. Y el último. El décimo valor. La espiritualidad. Recuerda. La fe cambia tu actitud. La fe potencializa el éxito. La carencia de la fe elimina la productividad. La carencia de la fe elimina la esperanza. Y por ende elimina la voluntad. Y quita la acción. Tienes que obsesionarte con estos 10 valores para el éxito. 10 valores para el éxito.